Hola a todos, mi nombre es Manu, como ya sabéis, pertenezco al FG y nos podéis encontrar en nuestro Discord, la Comunidad Crial. Bueno compañeros, deciros a todos y cada uno de vosotros que no olvidéis suscribiros al canal, eso es lo primero, pero también que os unáis a nuestras distintas clanes si queréis, tenemos 5 de PC y 1 de Play 4, así que sin problema os seréis bienvenidos. Requisitos, única e exclusivamente, os pedimos máximo respeto a todos y cada uno de los compañeros, no importan los PS ni el tiempo que lleveis jugando. Bueno, vamos a montar este coche, este coche es un encargo especial que me hicieron, lo he jugado, las veces que lo he jugado me ha salido muy bien y la vez que hice un vídeo en el cual lo saqué para jugar, no me salieron muy bien las partidas, pero realmente sí os puedo decir que funciona, funciona, y bastante. Siempre digo lo mismo, evidentemente. No es mi tipo de coches, me lee puro y dura, pero bueno, voy a intentar jugar lo mejor posible, de este coche hay que jugarlo en grupo. Vamos a montar en la parte tercera un armazón pesado de 6x4, y justo delante le vamos a coger y le vamos a meter este otro, es uno ligero, de 6x4 y delante del todo otro de 6x4, pero de los pesados. Aquí le vamos a colocar dos ruedas globos y en la parte delantera dos ruedas de carreras, y ahora justo ahí le vamos a meter la cabina Glock. Una vez que hemos hecho esto, pues bueno, ya aquí ya lo que nos queda es que le vamos a meter en la parte trasera. Es que en realidad este coche, vais a flipar, ¿vale? Vais a flipar, es decir, no lleva mucha durabilidad, y es cierto, tenéis toda la razón del mundo. Aquí le hemos metido solamente unas rejillas de radiador. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta de la característica que tiene, aunque no tiene mucha durabilidad, son 7 puntos solamente, pero sí nos da un 90% para los proyectiles, para los impactos de ametralladora, etc. Vale, pues una vez que hemos hecho esto, vamos a coger y vamos a meterle aquí, en la parte delantera, esta pieza, ¿eh? Esta pieza es un guardabarro de excavadora. Y ahora, pegado a esa pieza, le vamos a coger, para que nos cubra la cabina, esta otra, ¿eh? Esta pieza es un amortiguador de golpes. Y ahora ya lo que nos queda es para cubrir el lateral, y es que le hemos puesto, si os dais cuenta aquí, bueno, vamos a ponerlo aquí, y lo vemos mejor aquí, ¿vale? Aquí le hemos metido un parachoques de car, la duradilla es muy buena, muy interesante. En la parte inferior le vamos a meter esta otra, que es una pieza de avía, es una ala estrecha. Y aquí le cogemos y le vamos a meter este guardabarros, ¿eh? Derecho de camión, y delante le metemos otro más, ¿eh? Aquí. ¿Ok? Esto sería la defensa que va a tener en este lateral. Y ahora, en el otro lateral, lo vemos mejor desde aquí, ¿eh? Vamos a hacer exactamente lo mismo. Le metemos el aladavía, el parachoques, el guardabarros y el guardabarros, ¿vale? Esto se podría decir que es básicamente lo que le vamos a hacer. Ahí. Y ahora ya aquí, normalmente sabéis que suelo meterle aquí en la parte delante del chasis para que me cubra las ruedas y sirva como parachoques, pero en este caso no va a ser necesario. Y ahora vais a entender el porqué. Lo primero que le vamos a poner es en la parte superior esta pieza. Esto es el spar. Y en la parte inferior le vamos a meter esta otra, ¿eh? Que es el harvester. Si os dais cuenta es que no cubre las ruedas, por tanto no es necesario ponérselo para cubrirnos más, ¿eh? Vale, pues una vez que hemos hecho esto, aquí lo que vamos a hacer es básicamente cogerle y meterle la manita de pintura y meterle unas cuantas de pegatinas, ¿eh? Bastante guapo, ¿eh? Bastante, bastante guapo. Vale, pues una vez que hemos hecho esto, lo vamos a coger, lo vamos a meter en el área de pruebas. Para que veáis, tiene buena velocidad, ¿eh? No pierde potencia, ¿eh? No se nos clavan en el suelo. Vamos a irnos a por aquel bicho que está ahí adelante. Es un bicho bastante duro, ¿eh? Corre, hermano, que se nos va a escapar, que se nos va a escapar, que se nos va a escapar, que se nos va a escapar. Efectivamente, se nos ha escapado. Vale, bien, perfecto, va. ¿Veis? Funciona bastante bien, ¿vale? Bastante, bastante bien. Ahora vamos a coger y vamos a meterlo en una batalla. Lo primero vamos a mirar copiloto. Creo que ya tenemos puesto copiloto. Sí, efectivamente, el que tiene que ser. Vamos para acá. Vamos a meterlo en batalla. Y también os recuerdo lo que os recuerdo siempre a todo el mundo, lo que os he dicho al principio del vídeo. Tenemos a vuestra plena disposición, ¿vale? A vuestra plena disposición tenéis nuestro Discord. Discord, la comunidad Grial. En el cual podréis encontrar cinco clanes de PC y uno de Play 4. Si os queréis unir, sin problema. El único requisito que pedimos es máximo respeto a todo el mundo. No nos importa que llevéis mucho o poco tiempo jugando, sin problema. Además, todo lo que sea ayudaros, lo vamos a hacer. También deciros, tenéis nuestro canal de YouTube, en el cual vais a encontrar un montonazo de vídeos, un montonazo de build, de información sobre las mejores configuraciones, etcétera, etcétera. Así que aprovechadlo. Y como no, suscribiros también al canal de YouTube, ¿vale? Que, hombre, ayudáis. Lo cierto es que ayudáis. Y también, por último, deciros que tenéis... Estamos haciendo los directos tanto los... Miércoles y viernes, ¿vale? Miércoles y viernes, ¿vale? Y aparte de hacer los directos los miércoles y los viernes, estamos haciendo el sábado directos relacionados con las Clan World, ¿vale? Para que también las podáis disfrutar, ¿eh? Por aquí... Aquí... ¡Uf! Aquí viene mucha gente. A ver, rápido. Vamos a entrar por detrás. Vale. Aparta, aparta, please. Aparta, 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 aparta. Bien, ahí, muy buena. Tengo mucho más ahí. ¡Buah! Me ha matado el final. Pero bueno, yo creo que no ha ido mal la partida. ¿Veis los pedazos de bichos racos que se montan aquí? Realmente funcionan muy bien. Pero dentro de lo que cabe, yo creo que el vehículo que hemos montado no nos ha ido muy mal. Vamos a verlo ahora en... En... En las estadísticas. A ver cómo ha funcionado. 600... ¡Uf! No ha ido demasiado, demasiado. Vamos a ver aquí. Hemos quedado en primera posición, pero igualmente no me ha gustado, ¿vale? Bueno, espera. Vamos a echar otra partidita más, ¿vale? Vamos a echar otra más para que lo podáis ver. Es un... Es como yo digo, es un minicar, ¿vale? Es un super mini-mini. Tiene mucha movilidad, es muy nervioso, como yo digo, ¿no? Pero bueno, yo creo que bien usado, los que están acostumbrados a jugar a melee, les va a gustar y lo van a poder utilizar bastante, bastante bien, ¿eh? Por eso es por lo que os comento. Tenéis la posibilidad de dejar vuestros comentarios, así como sugerencias, para que podamos hacer las will que vosotros nos pidáis y cambiar las cosas que vosotros queráis que cambiemos, ¿eh? En nuestro canal. Y deciros, os vuelvo a repetir, que no se os olvide. Entonces, estamos en el canal de directos, que también os dejo abajo el enlace, haciendo las retransmisiones. Y las retransmisiones, pues, realmente son bastante divertidas, porque no solamente estoy yo, ya que yo soy muy aburrido. Suelen haber siempre algunos compañeros en las retransmisiones que hacemos en el canal de directos. ¿Y cuándo las tenéis? Pues, los directos los tenéis los miércoles y los viernes. Y ahora también los sábados, ¿eh? Los sábados vamos a hacer un poquito relacionado con las guerras de planes. Y como no, también pediros conectaros al Discord, os unís a nuestra comunidad. Y si queréis formar parte de alguno de nuestros planes, tanto de PC como de Play 4, sin ningún problema, ¿eh? Sin ningún problema. Sin el más mínimo problema, ¿eh? Aquí nos hemos metido de lleno, nos hemos metido en la cabeza del lobo. Muy bien, muy bien. Vamos sin una rueda. Vamos sin dos. Vamos sin tres. ¡Corre, Manu, corre! Manu no puede correr. Se ha quedado aquí un poquito pillado. Vamos a intentar. ¡Tratad de arrancarlo, Manu! ¡Tratad de arrancarlo! No, no. Nos van a arrancar a nosotros la cabeza. Vale, pues hemos perdido, ¿vale? Hemos perdido, pero nos hemos cargado a uno. Es la única parte así más o menos positiva que os puedo decir. Vale, realmente a partidos le queda bastante. Como le queda bastante, vamos a volver al garaje. Vamos a volver al garaje. Vamos a meter otra baterita. Y os vuelvo a recordar a todos, ¿vale? Para que lo sepáis. A total disposición vuestra tenéis nuestro Discord, que tenéis abajo el enlace. También todas nuestras redes sociales, que os dejo el enlace. ¿Que queréis entrar en algún de nuestros clanes? Tenemos cinco de PC y uno de Play 4. Os pasáis por allí y os metemos. Si os pedimos, por favor, los que queráis participar en nuestros clanes, lo que pedimos es que participéis en el Discord, pero en voz, no simplemente por escribir, ¿vale? Porque si forma uno parte de una comunidad o parte de un clan es para estar hablando con los compañeros, que es el proyecto básico que tenemos, ¿no? Aparte de eso, pues como no, deciros que os suscribáis al canal de YouTube, que eso no os va a costar ningún dinero y la verdad que me motiváis para poder seguir creando vídeos y contenido. Y también, también, recordar que sin ningún problema, sin ninguno, sin más mínimo, podéis participar en los directos que estamos haciendo tanto los lunes, miércoles, perdón, lunes, viernes y también el... Lunes, miércoles y también... Vamos a ir para atrás. Es que como nos quedemos aquí, vamos a perder la partida. Me interesaría ir a por la gente, sí. Vamos a ir. Pero cuando llegue, lo que queda está marido. Vale, bueno, pues nada. No hemos podido hacer mucho, la verdad. No hemos podido hacer mucho. Estadísticas... Bueno, lo que siempre os digo, tenéis a vuestra plena disposición nuestro Discord, suscribiros a nuestro canal de YouTube, dejar vuestras sugerencias y comentarios para que podamos mejorar nuestro canal. También recordad que podéis entrar en nuestros directos, que tenemos los miércoles, los viernes y el sábado por la tarde, retransmisión de Clan World. Y también, como no, nuestros clanes, que tenemos 5 de PC y uno de Play 4. Entráis en el Discord, habláis con nuestros compañeros en voz, no por escrito. Y así os podemos meter en alguno de los clanes si queréis. Y si no, nos vemos por el Discord, que no pasa nada, compañeros. Con mucho gusto nos veremos en el campo de batalla. Un fuerte abrazo a todos y hasta la próxima, compañeros.